en estos momentos pobladores de San Matías ha llegado hasta el Instituto de la Propiedad del Boulevard Cubay exigiendo que se le entregue la titulación de sus tierras, las escrituras de sus tierras debido a que este proceso lleva atrasado más de dos años son alrededor de unas cinco mil familias las que saldrían afectadas y es por eso que ellos se han trasladado desde aquel sector hasta este punto y no se moverán hasta que alguien del Instituto salga a atenderlos según lo que nos han manifestado los pobladores ellos los que están acá es una comisión del total de las cinco mil familias que estarían saliendo afectadas más adelante en otros espacios informativos estaremos llevando más ampliación bien, muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez